Cuando yo muera Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Pa' que compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' que compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Ay hombre Después que todo esté ya consumado Comenzarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y con el tiempo se irán olvidando Pa' que compañía si voy a estar solo Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' que compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Nada ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar, no me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera no quiero que llore